Bienvenidos a mi hogar, Dulce Hogar. Hola, espero que estén muy bien. Hoy les traigo una receta deliciosa, exquisita, bien fácil y bien poquitos ingredientes. Este manjar es receta de familia o sea que les va a fascinar. ¿Qué les parece una carnita de cerdo en salsa de chilito cascabel? Si es la primera vez que estás viendo mis vídeos, te invito a suscribirte y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas que subimos cada semana. Y los ingredientes son 2 papas, 10 tomates pesadillas o verdes, 3 chilitos de cascabel, un cuartito de cebolla, medio kilo de carne de cerdo o en este caso yo tengo pierna de cerdo y nuestras especies no pueden faltar 2 cucharadas de ajo en polvo, 2 cucharadas de sal, 2 cucharadas de perejil seco, una cucharadita de comino, una cucharadita de pimienta y un cubito de caldo de pollo. Es momento de iniciarla. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestras cacerolas, nuestras ollas donde vayamos a hacer nuestro guisado en la estufa ya calentándose, aquí ya puse tantita agua para poder cocinar nuestros tomates y nuestro chile colorado, ok. En nuestro chile colorado yo ya le quité toda la semilla y en rabito puesto que esta salsita no la voy a colar, ok. Va a ser espectacular, les va a encantar esta receta, vamos a dejar aquí que se suavice y que los chiles se cosan. Cuando ya estén de un color de un lado, nada más los voy a voltear y voy a apagar, ok. Vamos a acomodar aquí nuestro chilito, vamos a seguir, vamos a partir nuestra carne. Yo compro trozo, ¿por qué? Porque me gusta más que nada yo hacer estos pedazos, como ven están grandes, chiquitos, le quito toda la grasita y todos los nerviositos. Se la quito, ¿para qué? Para poder comerlo tranquilamente porque a mí no me gustan los guisados un poco grasosos, entonces sí, sí cuido mucho ese aspecto, ok. Tanto como ustedes saben, tanto como de res como de puerco me gusta quitarle y yo partir la carne, ok. También la venden, como se llama, se denomina cortadillo, también lo pueden hacer, la pueden comprar ya cortadita, ok, en trozo y ustedes ya le retiran lo que no les guste. Vamos a partir todo nuestro pedazo de pierna o el pedazo de carne que ustedes compraron, ok. Miren qué bonita va a salir esta receta, bien rica, está bien fácil, les va a gustar mucho a toda la familia y la van a querer hacer siempre porque es bien práctica, bien práctica y el cerdo es bien sabroso y más ahorita que está en oferta, ok. Está a muy buen precio, entonces hay que consumirlo, únicamente hay que cocinarlo muy bien. Vamos a acabar aquí con nuestra pierna para empezar a cocinar ya que se haga en su propio jugo y va a saber espectacular. Aquí yo tengo en nuestro aceite ya caliente una cucharada nada más de aceite, una cucharada de aceite, vamos aquí a esparcir tantito nuestros pedacitos de carne, vamos a dejarla aquí reposar, ya ven aquí nuestra salsita también, ya está lista, ya los volteé, ok. Y aquí ya está apagada nuestra salsa. Vamos a dejar aquí un poquito más de tiempo, miren, se fijan la carne, sola se empieza a cocinar porque empieza a ponerse de otro color, se empieza a poner de color blanco, así la voy a dejar para que se empiece a cocinar y empezamos a partir las papas. Yo ya partí la papa, miren, se fijan, es ese tipo de tamaño de pedacito de papa que vamos a ocupar, no es grande y no es chiquita, es mediana, no es gruesa y no es delgada, es a punto medio, ok. Un bocadón, generoso pero no tan grande, miren, se fijan en cuatro y en cuatro, en dos y en dos, perdón, en dos y en dos, miren, se fijan el bocado, si ustedes lo quieren más chiquito, adelante, si lo quieren alargado, si lo quieren como ustedes quieran, a mí me gusta así, a mí me la enseñaron así y yo se las traigo así como me la enseñaron, receta familiar, mi abuelita se la enseñó a mi mamá y mi mamá a mí la hace muchas veces porque nos encanta. Ahora sí, es la primera vez que vamos a condimentar nuestra carne, pimienta, comino y sal, nada más, tantita de la que tenemos reservada, una cucharadita y una cucharadita, una cucharadita a nuestra cerdo y una cucharadita a nuestra salsa, ok, para que las dos estén bien condimentadas y sepa, delicioso, se van a chupar los dedos, miren nada más, se fijan que la carne está medio, medio hecha, una cucharadita, vamos a poner aquí las papas porque el cerdo va a soltar su jugo y la papa lo va a absorber y esto va a ser de rechupete, entonces miren qué tal, se ven bien bonitas, aquí dejen los deditos, síganle ahí, vámonos con la salsa que va a agarrar un color, ahorita van a ver, recuerden que ya teníamos apagados nuestros tomatitos, vamos a ponerlo todo en la licuadora, este no se quiere ir, vamos a ponerlo todo en la licuadora, cuidado con el agua porque acuérdense que el tomate pesadilla suelta mucho líquido, entonces no lo queremos tan líquido, reserven un poquito de agua porque vamos a limpiar la licuadora después, ok, cuánto lo vamos a licuar, 10, más o menos 10 minutos, vamos aquí a poner todo, nuestras especies también con nuestra cebolla cruda, miren ya ven, vamos a apoyarle aquí con el comino y listo, un manjar, esto es una delicia de comida, les va a fascinar, si la realizan regresenme aquí en los comentarios y pónganme qué tal les pareció y miren, magia, vamos a darle aquí, cariño, magia y todo, miren nada más, el color, ya vieron y queda una textura deliciosa, no la vamos a colar, por eso son 10 minutos que vamos a licuar para que no se le vayan esos trocitos de salsa, miren, ya vieron qué manera, si de por sí ya está bien sabrosa la salsa, le vamos a poner un poquito más de líquido porque la papa no está cocida, ok, nada más está dorada con lo que soltó el puerco, ok, o la carne de cerdo, miren, se fijan, antes de yo limpiar la licuadora, vamos a acomodar la carne para que toda nuestra salsa se impregne de la sabrosura que tiene aquí el sartén y toda la mezcla de sabores y olores se empiece a trabajar, a fusionar y a mezclar y sepa, delicioso, va a quedar súper terso esto, bien antojado y le va a fascinar a toda la familia, a toda, ahora sí, yo ya aquí voy a limpiar la licuadora con el caldito que nos quedó, ok, y se lo vamos a vaciar, ¿se fijan? ya llené un poquito más lo que es del líquido para que se haga la papa, lo vamos a dejar cocer hasta que la papa esté cocida, ustedes le meten aquí un tenedor hasta que la papa esté cocida y ya está, recuerden que siempre les digo, déjenlo reposar de 5 a 10 minutos y sirvan, ¿por qué? porque le da textura a la salsa y todos los ingredientes reposan y sabe delicioso, hagan este tip que les doy y les va a encantar, la comida sabe mejor, recuerden que toda la comida recalentada sabe muy rica, pero si ustedes la dejan reposar de 5 a 10 minutos, déjenla reposar y va a estar de rechupete, les va a fascinar, aquí son los tips que yo les doy para que la comida le quede deliciosa. Y así es como quedó, ¿qué tal? la salsita deliciosa, espero que les guste, si la realizan regresen aquí al canal y díganme qué tal les pareció, qué tal le pareció a su familia, si es la primera vez que ves mis videos, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas que subimos cada semana y yo aquí me quedo, ya saben, degustando este delicioso guisado cerdo en salsa de chile cascabel, espero que les haya gustado, nos vemos hasta la próxima, adiós. Chau!